Así que todos van a llorar. Que mandemos las energías para el sur. ¡Viva Chile! Está en todo el corazón con la gente del sur. Grande gente que necesita que ustedes estén aquí. ¡Se va por Chile! Gracias por operar. El rock chileno alzó su voz solidaria para ir en ayuda de los damnificados del terremoto. ¡Voy a la gente a donde la rueda! ¡Voy a la vida y a la vida! 26 grupos compartieron el escenario del Movistar Arena dando vida al concierto Rock por Chile. Ser proactivo en este tiempo y dejar de lado todos los egos. Y vamos a levantar con nuestro arte el espíritu del país. Y ayudarnos un poquito, un poquito. Sabemos que esto es un granito de arena para todo lo que hay que hacer. Todos los proveedores, todo el mundo se ha puesto gratis, 100%. Los asistentes también hicieron su aporte a los damnificados. ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! 14.000 personas que pagaron 3.000 pesos por su entrada y además llevaron su colaboración. Harina, pasta de dientes, que la gente la necesita, fideos, ¿cachai? El plato completo, los fideos con la salsa. No, yo traigo todavía higiénica porque en verdad encuentro que es súper necesario. Es una forma más fácil de ayudar y aparte de entretenerse. Acá estamos apoyando y fuerza Chile. Más de 40 millones de pesos y 10 toneladas de productos que fueron embalados por apnegados voluntarios. Con harta fuerza para todo Chile, para que salgan adelante. A partir del martes ya lo comenzamos a mandar a las localidades. Adentro el show de Chancho en Piedra, los Jaiba, los Miserables, Cotwana, Nicole, los Petinellis, Javier Aparra, los tres y otros. Aparte de la música nos une esta cosa de ayudarnos. Plátanos podemos poner, pero podemos poner corazón, energía, fuerza. Qué rico poder aportar con lo que uno puede hacer, está lleno, está todo pasándolo bien. Entusiasmo hubo de sobra. Con talento y corazón, Rock por Chile entregó su aporte para los damnificados. Aunque algunos tuvieron que apoyar desde fuera del recinto. Sí, 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 le, 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 ¡viva Chile!